Anabel, cásate con Chucky Ey, Chop, regresa ¿Dónde quedó Chop? Ahí va, ahí va, ahí va Vamos a buscarlo, se está escapando Corre, Chucky, corre No podemos perder a Chop Este es el majestuosísimo, el guadísimo Ok, ya Hay que correr Chop Chop No seas ojete, quiero ser tu amigo ¿De dónde fue? Creo que lo perdí, no lo puedo creer Tanto que me esforcé No, ahí está, ahí está, ahí está Otra oportunidad, otra oportunidad, venga Chucky, venga, venga, venga Vale, Chucky, dale, 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 dale Encontra, Chop Véalo ¿Cómo estás, nene? ¿Cómo estás? Súbete a mi bici, esto es de deformes Súbete a mi bici, bro ¿Qué? ¿No te gustan las bicis? Tal vez le gustan las motos a este perro ¿Te gusta esto, Chop? ¿Te gusta esto? No le gusta No, como que no le gusta ningún vehículo Trae una escopeta ¿Qué te pasa, viejo? Antes eras chévere Antes eras chévere Bueno, ya, vámonos de aquí No sé si Chop nos vaya a seguir o qué onda Pero da igual Y les digo, el día de hoy Me enviaron un archivo Bastante extraño Que dice Anabel Vean, aquí lo tengo En teoría me va a llevar A las pesadillas de Anabel Estoy como en esta aldea extraña Y como que es otra dimensión, ¿no? Yo no había visto esto Se supone que en esta villa Está Anabel Y estos son los espíritus Que tienen adentro Anabel, wey Esto está extrañísimo ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es eso? ¿Sí ven? Una señora con una cabeza de bolsa Púdrete, bro Déjanos en paz Vamos a investigar Esa señora está súper extraña Hay que ir arriba Hay que ir arriba ¿Qué es eso? Porque tiene una bolsa en la cabeza ¿Qué es eso? ¿Por qué trae esa bolsa? A ver, voy a hacer algo Esto no está planeado Pero voy a quitarle la máscara A ver qué hay abajo de esa máscara Es en esta parte donde dice máscara A ver ¿Es todo lo que hay abajo de su máscara? Ah, no Son otras máscaras Hay que irla cambiando ¿Qué onda con esa máscara? Nunca la había visto Enséñanos tu rostro ¿Quién es? ¿Qué es eso, wey? Es alguien pelón Es un hombre o una mujer Ya estoy confundido, hermano Esto me confunde mucho ¿Qué pedo? Vamos rápido Ya casi ¡Ah! ¿Qué es eso? Es horrible ¿Qué onda? Es horrible Es un calvo Es un calvo con un vestido Es uno ¿Qué onda? Está calvo A ver, tranquilízate Relaja la raja Hermano O hermana O lo que seas Yo te respeto Uy, ya se teletransportó Hasta Chucky no puede ver esto A ver, tranquilo Mi Chucky Vámonos de aquí Ya no vean, no vean No vean, tápate los ojos Trae los ojos tapados Si se dan cuenta Muérete Bro Ya en serio O sea, está bien que No puedas morir Pero ya déjanos en paz A ver ya Vámonos de aquí No quiero matarlo Mi teoría es que Este es un espíritu Que está dentro de Anabel ¿Saben qué? Voy a amarrarlo A este calviño Y vamos a simplemente Dejarlo aquí Que medite Que medite Que piense, ¿no? En lo que ha hecho Jugar con Chucky es extraño Les digo Es como traer una cucarachita Oh, ahí está Anabel Miren, acabo de encontrar a Anabel Trae un cuchillo Anabel, quiero hacer las paces Quiero que te relajes Te tranquilices Y hagamos las paces Me voy a acercar Con mucho cuidadito Porque vean esa cosa Horrorosa ¡Me teletransporto! ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Ah, güey! ¡Me tumbó! Estoy en un lugar todo extraño Estoy en el océano ¿Qué es este lugar? Es como una dimensión Súper macabra Se siente aquí Mucha mala vibra Definitivamente Hay que buscar Cómo salir de aquí No se nos vaya a aparecer Algo en el mar ¿Qué? ¿Es Chop? ¡Chop vino conmigo! ¡Qué buena onda! ¡Chop, ayúdame, bro! ¡Uy! ¡No le dispares a Chop! ¡Ey! Con mi perro no te metas Eso sí Contra los perros nunca ¿Qué te pasa? Respeta a los perros O sea, si quieres destruir al mundo Está chido Pero a los perros no Vas a pagar por eso Anabel Ah, me esquivó Eso no tiene sentido Es hora de que saludes A mi escopetonga Ahora la maté De un madrazo Buen chico, Chop Buen chico Uh, que Chucky Si tiene novia Y tú no ¿Qué es esto? Ah, es Anabel flotando Está poseída Todavía no acabo con ella A ver, voy a hacer algo Voy a agarrar a Chucky Y a Chop Y vamos a llevarlos Hasta allá Para la batalla final Contra Ah, no veo A ver Listo ¿A qué onda, güey? Trae una varita mágica La Harry Potter Esto es como una piñata Déjenme pongo un palo Vamos a ponernos este palo Para cuando baje la piñata Uh, che piñata Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Casi, casi le doy Pierdes el camino ¿Por qué no baja? Quiero darle un golpe A la piñata A ver si deja caramelos Ah, güey Está bien difícil, eh Tal vez primero Tengo que darle unos balazos Para que se aplaque Y cuando ya viene aquí Sí, o sea Lo que hay que hacer Es primero balear A la antigua Dejar que se baje Que se ponga En posición Ah, aquí ya está en posición ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Vuela bien maldito, eh Ahí está No, no Está bien difícil Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó ¿Qué onda? Eso está muy bizarro No sé qué hacer Ya sé A la antigua, ¿no? A torretazos ¿Por qué no se baja? No entiendo Baja de ahí Annabelle Relájate Quiero hacer las paces contigo Vamos a platicar Uy Sí se está bajando Ah, no No está bajándose Güey, ¿qué onda? Se acaba de abrir esto Esto no tiene sentido Annabelle No te vayas a salir volando No te Ah, no Pues creo que así termina esto Se fue hasta el fondo Ah, regresó Está bien extraño Esto está como que Pegada a este conjuro Annabelle Ya por favor Relájate Hay que hacer las paces Yo también soy un muñeco Poseído O sea, chequen Chucky también está En la misma categoría Que Annabelle Ey, regresa Regresa No hay que dejar Que se escape Porque puede destruir A la humanidad Si con esto No la detengo Nada va a poder Bájate Aplácate Aplácate Annabelle En serio Ya no te vayas A volver a salir Que me ponen Muy nervioso Que se esté saliendo No te vayas a ir Wey, no te salgas Lo chistoso Es como regresa Vean, vean Con que velocidad Regresa Saben que La voy a meter Al océano Tal vez de esta manera Acabamos con ella Si, verdad Ahí ya se quedó ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Viene por mí ¡Venida por mí! Va a venir por mí Oigan, eso estuvo Súper macabro Escucho aquí Golpes Escucho golpes ¡Ah, volvió, volvió! ¡No! ¡Vete! Sáquese Está rarísimo, ¿no? O sea, como que Vuela por todo el mapa Está medio complicado Matarla Creo que es inmortal Vamos a tener que hacer Una maniobra Bastante extraña Y es pedirle a Anabel Que se case con Chucky ¡Anabel, cásate con Chucky! ¡Eh, tranquilízate! Baja la escopeta Baja la escopeta Sí, sí, se la quitó Esta ya Está más tranquila Está más tranquilita Ok Por favor Quiero que te relajes Quiero que te aplaques Es hora del beso Entre Chucky Y Anabel ¡Ah, qué asco! Está horrible Tapé esto de los hijos Vamos a casarnos No, no se crean No le digan, amigos Pero ahí viene el tren Para deshacernos Al fin de ella Nunca vamos a permitir Que Chucky Se case con esa cosa Si algo he aprendido En GTA V Es que si te quieres Deshacer de alguien La mejor manera Es con el tren Porque el tren Es imposible De que le pase algo Así que vamos a Aplicarle la vieja Confiable a Anabel No lo hagan esto en casa No es bueno No hagan esto Si tienen una novia Como Anabel Solo háganlo en GTA V No me imagino Todos enojados Creo que Anabel Está usando sus poderes Para que el tren Nunca venga No, ahí viene, ahí viene Ahí quédate Anabel No te vayas a mover Hay que distraerla Oye, pues que quieres Pedir unos tacos O que onda Que quieres hacer Si, o sea Como te decía Ya ahorita simplemente Nos quedamos aquí un rato Y ya después nos casamos Ya para que estés tranquila Y ya no quieras matar a todos Si, como te decía Unos tacos, no Tres del pastor Adiós Adiós Si Hasta la vista Corre pinche Chucky Corre, 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 corre Lo logré Me deshice de Anabel Hasta aquí voy a dejar este video Recuerda dejar tu me gusta Para más videos Y suscríbete Si no te has suscrito Hasta luego Adiós Anabel Cásate con Chucky Chucky